La tienda de Macla, la tienda de Macla. Mi tienda. Bienvenidos a Mi Tienda y seguimos en el segundo día de esta semana de novias. Y adivinen qué, vamos a seguir con los peinados para esas mujeres, para ustedes que se quieren casar en el 2019. Y les tengo al hombre que no va a ser su novio, pero sí nos va a guiar en cuáles son esas tendencias que se están usando en cuanto a los peinados. Él es Jorge Efren. Jorge, bienvenido. Hola Macla, buenos días, gracias por invitarme. Yo feliz, mil gracias. Bueno, yo les cuento para todos los que no saben y los que me preguntan, Jorge, es uno de los estilistas con más trayectoria aquí en Colombia y se ha especializado en el tema de novias. Jorge, bueno, cuéntame, ¿qué peinado vamos a hacer ahora? Bueno, con Juanita vamos a hacer un peinado inspirado un poco en los años 60. Yo creo que nosotros siempre vivimos recopilando desde la historia, de todo lo que ha pasado. Yo lo que creo es que las novias cada día deben de ser más frescas, menos acartonadas, creo que en eso es que ha cambiado un poco. Entonces, ¿están utilizando más recogidos o más pelos del suelto? Pues yo creo que los recogidos siempre son recomendables para las novias. Realmente a mí me gusta recomendar personalmente que las novias se recojan el cabello, pero pues como en la viña del señor hay de todo. Hay mujeres que les gusta tener el cabello suelto y yo creo que nosotros como estilistas también debemos acoplarnos a lo que nuestra clienta quiere. Entonces, es eso, entonces en esos casos pues yo recomiendo un semi recogido para que las mujeres estén un poco más frescas, tranquilas, no tengan el cabello sobre la cara. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Juanita? Con Juanita vamos a hacer un semi recogido y... Entonces, con frescas es que se sientan cómodas, que puedan lucir su pelo, pero que no les esté interviniendo, ¿cierto? Claro, claro, además porque digamos la novia pues es un día muy especial, seguramente tiene accesorios, tiene, no sé, un diamante. Claro, bueno, ojalá todas tuviéramos diamantes, pero empecemos entonces con el peinado. Listo, bueno. Este volumen de aquí, por ejemplo, ¿cómo se crea? Bueno, el cabello de Juanita lo que hicimos fue prepararlo previamente, hicimos unas ondas muy sueltas, que no quede tan acartonado, dimos un poco de volumen en esta parte superior del cabello para... Yo creo que pongámosla así para que puedan ver ahí. Eso, perfecto. Para darle el toque de los años 60. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que hicimos. Listo. Lo preparamos. ¿Y cómo seguimos entonces con el peinado? Bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Realmente es muy fácil, es dejar unos cabellos sueltos en esta área. Como estos pelitos coquetos que a uno le dan el toque que se siente cómodo. Ajá. Listo. Es un peinado que, digamos, también se puede elaborar muy fácil. Solamente, pues, tiene el paso de la preparación de las ondas. Ajá. Después ya tenemos el volumen previo que se hace cardado. Sí. Ajá. ¿Y este tipo de peinados para qué vestidos se pueden usar? Digamos, con un escote cerrado en caja como el que ya tiene, o mejor para un estraple. ¿Qué nos recomiendas? Mmm, yo creo que este peinado es un peinado que se adapta como a cualquier tipo de vestido, porque realmente es un peinado que deja lucir la mujer, deja lucir el vestido que lleve. Si, digamos, fuera un vestido de cuello alto, me parece que estaría perfecto porque va a lucir el cuello. Entonces, eso. Ok. ¿Y algún tipo de edades también o se usa en todas las edades? No, en todas las edades. Pues eso para la novia no hay edad. Vale, entonces, estás recogiendo aquí y haciendo que esta parte del volumen sea el protagonista. Exactamente. ¿Y cómo giras el pelo? Cuéntamelo. Pues hacemos como un entorchado, un semi-entorchado. Ya, ponemos dos ganchos acá, que nos va a ayudar como a tener el cuerpo del pelo. Después es un entorchado. Y lo cerramos con unos ganchitos. ¿Cómo hacemos para que esos ganchitos no se caigan? Porque eso siempre suele ser un problema en los peinados. Sí, realmente... Perdón, pongo mi gafas. Realmente es muy fácil porque lo que siempre hay que hacer es poner el gancho en sentido al contrario que viene el cabello. Ah, ok. Por ejemplo, el cabello viene entorchado hacia acá, yo pongo el gancho hacia arriba para que no se caiga. Si pusiera el gancho así, se desliza. Claro. Eso es todo. Perfecto, Jorge. Bueno, listo. Entonces ya nada más nos falta hacer esto del otro lado y terminamos con el peinado, ¿cierto? Correcto, sí. Es un peinado absolutamente fácil. Maravilloso. Vamos a ver, entonces. Entonces seguimos poniendo aquí el segundo pin y terminamos. Correcto. Miren, yo quiero mostrárselo a la cámara. Ya. Eso. Si me permite, si quiere, le podemos poner un accesorio. Y es, ah, perfecto. Es súper fácil, sí. Es un accesorio muy pequeño que no va a pelear contra el cabello ni contra lo que ella lleva y ya. Listo. Y lo mejor de todo además es que lo podemos hacer en la casa y miren cómo se ve espectacular esta novia. Seguimos con más del desayuno. Seguimos aquí con Jorge Efren en mi tienda y él nos va a explicar ahora cómo hacer un recogido, pero que esté muy moderno y que no nos vayamos a ver acartonados. Jorge, cuéntame, ¿cuál es el secreto para tener un recogido moderno? Bueno, el cabello de Luisa también lo preparamos previamente. En ella, digamos, utilizamos tres tipos de, vamos a utilizar tres tipos de recogido. Usamos una trenza que está tan de moda. Después, esta sección que la habíamos dejado separado, lo que hicimos fue trenzarla, pasarla sobre esto con una aguja especial que hay para peluquería. Muéstralo, muéstralo, quiero verla. Ah, ok. Uno lo que hace, pico, pone el cabello de esta forma, lo negra y lo pasa. Ah, qué maravilla. Y eso es muy caro. No, pues económico. Ah, bueno. Y es muy fácil para ayudar a tejer los cabellos, ¿sí? Perfecto. Entonces... Jorge, las trenzas se pueden usar en todo tipo de ocasión, ¿cierto? Para la playa, para una boda en la iglesia. Sí, pues las trenzas, volviendo a lo que estábamos hablando ahora rato, las trenzas es algo que también se volvió a retomar. Digamos que hace muchos años se utilizó, hoy en día se utiliza para todo, para la playa, para una gala. Tú decías en una gala de alfombra roja, las mujeres de trenza, realmente creo que es algo que les está ayudando muchísimo porque es muy fácil de hacer y cualquier mujer aprende a hacer una trenza de cualquier tipo. Y además estamos en una boda en la playa o al aire libre y el viento está soplando. Sí, digamos que este peinado es un peinado que serviría mucho para el exterior, para la playa, porque al tenerlo recogido, pues no le va a molestar tanto el cabello y eso. Claro. Bueno, explícame ahora sí entonces lo del volumen, quiero verlo en cámara. Ok, listo. ¿Para qué tal? Nada, es solamente... Te dividimos esta parte. Ajá. ¿Y con una peinilla? Sí, con una peinilla, cardamos un poco. ¿Se puede con qué? Perdón. ¿Con un cepillo? Sí, claro, claro, claro. Listo. ¿Y después entonces lo peinamos de arriba? Cardamos un poco, claro, suavemente por la parte de encima para que el cabello no se nos note eso, sin quitar lo de abajo porque es lo que nos va a ayudar a ver el volumen. Digamos, en Luisa vamos a tratar que el volumen sea en esta parte, no como en Juanita, que era un poco más arriba. Que sino más abajo en la cabeza. Exactamente. Jorge, bueno, mientras seguimos con el siguiente paso, hablemos de la laca, por favor. ¿Qué tanto debemos usar? ¿Qué tipo de laca se puede usar para que el peinado quede como debe, pero que no se sienta cartonado? Mire, hoy en día yo creo que las casas de productos cosméticos se han especializado mucho y realmente nos tienen muchas lacas. Lacas que son muy fáciles, que uno puede hacer esto, aplicarlas, digamos, ella tenía producto y mire que se puede manipular el cabello, no es un cabello que nos quede tieso, que no se pueda manipular, entonces eso es súper chévere, es saber comprar la laca adecuada. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿con qué seguimos aquí en nuestro recorrido? Fácil, ya tenemos la trenza, ustedes pueden hacer la trenza que quieran, después es solamente un entorchado, igual, muy fácil. Ven, vamos a ponerte de ladito para que podamos ponerlo todos, eso, entonces, entorchamos. Entorchamos. ¿Y con qué se recoge ahí? Con gancho. También con ganchitos. Exactamente, lo que les explicaba, en el sentido contrario de que viene el cabello. ¿Y es bueno ponerlos en cruz? Que yo había también visto ese truquito, pero en realidad no sirve para nada. Pues sí, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando ponemos ganchos en cruz nos van a dar más volumen, como que no se va a ver tan limpio el peinado, ¿sí? Porque empiezan a salir puntas por algún lado, acá, si te das cuenta, que se ve súper limpio. Y entonces, ¿esa parte la dejamos así suelta o también lo vamos a seguir? Pues mira que es una opción, tú podrías dejar esto acá y ya es un peinado y no vio diferente, ¿sí? Esa es una opción, puedes hacer este recogido que es lo que vamos a hacer y ya es otro peinado. Eso sí ya es... Depende. Sí, lo que uno quiera. Y también con estos cuellos bandejas son hermosos porque se resaltan los centros, el rostro. Claro, 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 totalmente, totalmente. Bueno, listo Jorge, ya quedamos con este peinado y más adelante tenemos el tercero. Sigamos con más desayuno. Mi tienda. Y aquí los recibimos también con el alma porque tenemos el tercer peinado de novias de esta sesión. Listo Jorge, cuéntanos, ¿cómo va este peinado? Bueno, pues este es un peinado muy fácil, es un peinado, digamos, inspirado un poco en los moños españoles. Sí, como en esos flamencos que tienen el bollo gigante. Sí, entonces vamos a hacer un poquito trenzado, pues tiene una diferencia, pero está inspirado en ello. Realmente es muy fácil, esto es un peinado que yo le recomendaría pues para hacerlo en casa, que la novia pueda hacer el blower el día anterior, puede aprovechar eso. Y realmente es templar el cabello hacia atrás, poner los ganchos en esta parte y trenzando el cabello como lo estamos haciendo. Cuando son recogidos, ¿es mejor tener el pelo recién lavado o ya con varios días? Pues yo le recomiendo uno o dos días, el cabello se comporta mucho mejor, es mucho más fácil, el cabello produce menos frizz, es mucho más fácil. Y además se nos deja manejar increíble, increíble, increíble. Y ahora, y las personas que de pronto tenemos el pelo muy grasoso, ¿cómo hacemos con el segundo día para mantenerlo? Bueno, hoy en día en el mercado hay mucho champú seco, o sea, hay mucha alternativa. Listo, Jorge, bueno, entonces, ¿cómo va terminando este peinado? Es súper fácil, mira, es un peinado muy, muy, muy fácil. Y lo que más me gusta es que es ideal para hacerlo en la casa porque... Sí, realmente... Un minuto y ya está listo. Exactamente. O sea, con el pelo, con la textura, del día después del lavado, hacemos este peinado. Jorge, cuéntanos dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Centro Comercial 93, nos consiguen en Instagram, arroba jorgefrénpeluquería. Sí. Y en Facebook también nos encuentran. Por favor, veamos este último detalle con el que está finalizando Jorge, que son estos ganchitos que terminan en perla. Sí, son accesorios, accesorios que pues siempre ayudan. Y le dan ese toque final. Le dan ese toque romántico. Es súper. Maravilloso, Jorge. Bueno, nosotros terminamos aquí el reto de los tres peinados para novios. Iván, ¿tú qué los tienes? 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 Gracias por ver el video.